La Unión Europea le da un auténtico revolcón a Pedro Sánchez y dice esta noticia lo siguiente, dice que Europa ve indicios de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en el trato de la Fundación de Sánchez a Tito Berni. Con la firma de los fiscales europeos delegados, Antonio Zarate Conde y Olga Muñoz Mota, la Fiscalía Europea en Madrid ha contestado efectivamente que los contratos cerrados entre la trama de Tito Berni y la Fundación Internacional Iberoamericana, dependiente del gobierno de Pedro Sánchez, albergan indicios delictivos. Los hechos abocados podrían ser indiciariamente constitutivos de delitos de cohecho, artículo 419 y siguiente del Código Penal, prevaricación a artículos 404 del Código Penal y tráfico de influencias 428 y siguiente del Código Penal, sin perjuicio de las correspondientes calificación jurídica en el momento procesal oportuno y a la vista del resultado de la completa instrucción del procedimiento. Señor Vera, esto se pone cada vez más caliente, no solo le damos dinero a la narcodictadura para que intente luchar contra ella misma, aparte Europa, como hay fondos europeos, ha entrado a la Fiscalía y ve indicios claros de delito. Todo esto hay que sumarlo que el general de la Guardia Civil, al parecer, va a salir de prisión, de la prisión provisional y, al parecer, pues eso lo ha hecho la Audiencia Nacional. Este general es muy amigo de Marlaska y esto podría terminar en una oída estilo Roldán. Si vamos uniendo todo, ¿cómo es posible que el general salga, que el Tito Berni no esté en prisión provisional y que aquí no entre nadie a la cárcel cuando ya hay muchísimos indicios y esto puede significar que la gente que está afuera rompa las pruebas o acabe con las pruebas? Sí, es que claro, ¿usted se acuerda de aquella entrevista que hizo, que le hicieron a Pedro Sánchez en una campaña electoral por parte de Radio Nacional de España? Y hablando de diferentes causas, sobre todo de las catalanas, el señor Sánchez se preguntaba bueno, ¿y de quién depende la Fiscalía? Y el entrevistador, que era un profesional de Radio Nacional de España, pues le dijo del Gobierno y él dijo, pues ya está. Vale, pues entonces hay algunas cosas que de esa manera se podrían explicar si la Fiscalía depende del Gobierno y toda la investigación, o buena parte de la investigación va a depender de que la Fiscalía denuncie o que tire de la cuerda para ver qué es lo que hay ahí al margen de que el juez encargado, pues efectivamente decida instruir en ese sentido va a depender mucho de la actuación de la Fiscalía para que salgan adelante estos casos que son muy sensibles y que bueno, ahora mismo tienen el foco, afortunadamente sí que tienen el foco en la Fiscalía Europea. Claro, uno se pregunta y dice, bueno, ¿y por qué el señor Tito Berni, que era un diputado pues normal y corriente de Fuerteventura por las Islas Canarias en el Congreso de los Diputados estaba en esa fundación internacional iberoamericana tan relevante, que maneja fondos tan importantes fondos que no solamente son de España, sino que en muchas ocasiones vienen de la Unión Europea? ¿Cómo es que estaba ahí en esa fundación? Y luego resulta que hay ramificaciones según se están saliendo a la luz pública por parte de… las están dando a conocer medios que están investigando todo esto que está sucediendo como Key Diario y otros. Bueno, pues se está viendo que efectivamente hay ramificaciones porque la financiación que salía de la Fundación Internacional Iberoamericana pues estaba llegando a proyectos estrambóticos en el Sahel y ahora pues efectivamente como también se está viendo en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está metido el Tito Berni. Hace tiempo que no sabíamos nada del Tito Berni después de que surgiera toda aquella información, aquel volumen de información tan terrible mezcla de prostitución, Viagra y favores a empresarios, etcétera, etcétera, pero que ahora salga su nombre y salga en estas investigaciones que yo creo que la Fiscalía Europea sí que tiene interés en que sigan adelante. ¿Por qué? Pues porque hay dinero de la Unión Europea que está siendo utilizado por esa fundación para proyectos que tienen que ser esclarecidos y de momento no lo están. Por parte de esa trama vinculada al Tito Berni, por parte de esos guardias civiles, el general de la Guardia Civil que está vinculado al Tito Berni, que es amigo Marlaska, pero también otros. ¿Se imagina usted, don José, otro Rolán con ese general después de que la Audiencia Nacional lo haya sacado a la calle? ¿Se imagina otro caso Rolán? Porque hay que decir que el general y Marlaska son íntimos amigos y escaparse lo tiene bastante fácil. Sí, lo tiene bastante fácil. La verdad es que dejaría al ministro en una situación muy delicada. No creo que se le ocurra. Más bien entiendo que lo que van a intentar es dejar que el tiempo pase, que las investigaciones, ya saben cómo funciona esto en ocasiones, ¿no? Las investigaciones se ralentizan y se van perdiendo entre los trámites mes a mes, etcétera, etcétera. Y al final, si te he visto, no me acuerdo. Yo creo que más bien esa puede ser la estrategia. Más que esa otra que, ciertamente, siendo amigo como es del señor Marlaska, le iba a dejar en una situación muy delicada al ministro del Interior.